A punto de subir al nivel 62 me queda esta misión estrella en ciernes Después de carnívoros supermix seguiré con el torbellino de vida de los herbívoros Hay que recoger un millón de monedas de los herbívoros, llevo 687.705 Y recoger 30.000 monedas de la montaña cretácica, 27.890 Yo creo que lo podemos cumplir Aquí tengo los herbívoros Triceratos, Ankylosaurus El Gallimimus, Camarasaurus, Brachiosaurus Pachycephalosaurus Otros aparecen más En pantalla el Parasaurolophus El Tojiangosaurus El Edmontosaurus El Amargasaurus Todavía no ha saltado la misión Tengo por aquí al Nasutoceratos Aldriosaurus Ouranosaurus Ouranosaurus Iguanodon Torosaurus Pachyrhinosaurus Ojo que tiene que quedar muy poquito Y me quedan solo dos herbívoros por aquí El Estegosaurus Y el Coritosaurus Y el Coritosaurus Me he quedado a falta de 90.000 monedacas No hay ninguno más No hay ninguno más Habrá que pegar otro repaso Mientras tanto Voy a buscar La montaña cretácica Ya la estoy viendo Espero que no me quede colgado Bien Ahí 2.349 Justita Justita Fíjate Me quiero llevar 9.000 puntos de experiencia 46.000 monedacas Hay que pegar otro repaso A los herbívoros Por lo que veo Mientras voy a recoger El paquete Misterioso Ese paquete gratuito Que va a traer 2.000 de forraje 3.300 monedas 20 colmillos Y 4 billetacos Que recojo Muy contento Para acumular 219 A ver Si puedo ya recoger Esas 90.000 monedas De los Dinosaurios Herbívoros No te creas Que va a ser fácil Otro repasito De algunos Francamente Voy a recoger Muy poco De esta fila Prácticamente Nada de nada Mucho chico Millar Y poco Dark De esta filita Hombre Si me quedaba aquí El Brontosaurus Que son 18.000 No era visto Hombre Con eso ya hemos recortado Bastante Me faltan 70.000 Eso En unos minutitos Estará Ahora De vuelta Pero Creo que subiré antes A ver si hay por aquí Alguna zona De experiencia Un dinosaurio más Que yo crea Para colocarlo mejor Puede ser Pero tampoco te creas Que va a ser Una pasada Me gusta Como lo tengo organizado Y no creo que haya Ningún ámbar más De esta zona A ver en el Dinomercado Tengo Tengo al Triceratos Dilophosaurus Velociraptor Teranodon Ceratosaurus Pachycephalosaurus Barionis Carchadontosaurus Anquilosaurus Paralsorolophus Prontosaurus Consornatopraciosaurus Espinosaurus Gallivinus Estegosaurus Alosaurus Coritosaurus Camarasaurus Pterodactilus Tiranosaurus Acrocantosaurus Torosaurus Trodonoronosaurus Iguanodon Albertosaurus Pacirinosaurus Edmontosaurus Driosaurus Y Giganotosaurus No me viene ninguno Para conseguir en Villetacos Alguno habrá En el PVP Posiblemente En cuanto a los adornos A ver Alguno que haya Muy, muy, muy Muy interesante Que comprar con dinero Con monedacas Francamente Aquí nada más que hago Pasar Hojitas Hacia un lado Hacia el otro A ver No parece que haya Nada de interesante Una chimenea volcánica Es con Villetacos El pantano de agua dulce Y el cráter de pozo También El reloj de sol Alcance 4 Bonificación 7 Tengo uno ahí abajo Ya lo estoy viendo El cráter de Mediorito Nada Y el volcán activo O sea que No tengo nada Que comprar por aquí En cuanto a edificios Cafetería Torre Museo Estación Antena Albergue Etcétera Etcétera No veo nada interesante Que comprar Montaña Cretácica Tengo Noria Rex También El circo El arcade Y el hotel Grand Hammond Bueno Esto poco a poco Según vaya habiendo ofertas Y ya me canse De conseguir dinosaurios O los consiga todos A lo mejor Es buena idea Tener todo esto En el parque Aprovecho para hacer Un par de misiones más Como Esta del Chulito de las gafitas Henry Que es toda esta construcción No deberías centrarte En la investigación Tenemos que mejorar Nuestro equipo Para seguir desarrollando El sistema de estrellas De los dinosaurios Que tecles tú No me gusta Como suena eso Parque Jurásico Es un ecosistema Muy frágil Los cambios Y el caos No le sientan bien Misión Estrellas En mente Intentar Estabilizar La ampliación Del parque Y buscar Una mayor Compensación Hay que colocar Un volcán Inactivo Colocar dos torres De seguridad Y colocar Dos fuentes Otro volcán Inactivo Me has pedido Pues el doctor Bu Tiene otra misión Ian Estoy a punto De evolucionar Al siguiente lote De dinosaurios ¿Quieres echarle Un vistazo? Creo que deberían No me gustan Las sorpresas Lo cual es sorprendente Chavas Porque el caos Es todo sorpresas Misión Las cosas claras Evolucionemos Va Dinosaurios Con la menor cantidad De sorpresas Posibles Consigue dos estrellas Con herbívoros Consigue dos estrellas Con carrivoros Coloca tres flores Rojas Reales Muchas cosas Me habéis pedido En ese mercado De adornos Ese volcán Inactivo Vale 573.550 monedas Y lo compro A ver Lo voy a colocar Hacia la derecha Tiene que haber algún Volcán ahí también Pero bueno Esta zonita Se ha llevado ahí Pero yo creo que es activo Este va a ser Inactivo Recoge la experiencia Se actualiza la misión Que va a ser Ahora colocar dos torres De seguridad En el mercado Edificios Al principio del todo Están las oficinas De seguridad Esas torres De seguridad 2.700 monedas Cada una Una Aquí cerquita Tardarán 43 minutos La otra Voy a poner Aquí mismo El mercado Nueva Torre de seguridad Por 2.700 Y aquí mismo ¡Hala! ¿Qué me queda Para esta misión? Colocar dos fuentes En el mercado De decoraciones Puede estar Así La he visto La he visto Ahí están las fuentes Alcance 2 Bonificación de 7 213.450 Una va a estar aquí Recojo la experiencia La otra va a estar abajo Con otras 213.000 Aquí cerquita Coloco Recojo Y ya solo queda Para terminar Esta misión Colocar las dos torres De seguridad En cambio El Doctor Bu Coloca tres flores rojas Reales También en adornos Veo flores rojas Pero no son reales Habrá que seguir buscando No voy a gastar billetacos Sigo pasando No las veo Por este lado No las veo A ver por el otro lado Flores rojas Reales Aquí veo flores rojas Nuevamente Aquí están Floras rojas Reales Alcance 1 Bonificación 2 17.000 monedas Una va a Ponemos aquí Al lado de los volcanes Colocada Recibo experiencia Mercado Compro Vuelvo a poner Al ladito Experiencia Y mercado Nuevamente Y se actualiza la misión Ahora ya lo de conseguir Las estrellas En los herbívoros Y carnívoros Lo voy a ir haciendo Más adelante Según vaya viendo Porque Si El Anquilosaurus Podría Conseguir una Y la otra El Gallimimus En cuanto a los carnívoros Una podía ser para El Ceratosaurus Y la otra Para el Baryonyx Regreso Y recojo El paquete misterioso Gratuito 2.000 de forraje 2.000 de forraje 4 billetacos Y otros 4 billetacos Para acumular 237 Recojo Dinero de los Dinosaurios Servívoros Está a punto Está a punto de cumplirse La misión Lo estoy viendo Por fin Misión completa Acabé de grabar Justo a tiempo Espero que el video Llegue a la cabeza De la clasificación Todos esperamos eso Pero que difícil es 9.000 puntos de experiencia 46 monedacas 46.000 monedacas Un éxito total Fenómeno Bravo Tu video ha alcanzado El número 1 No me sorprende Obviamente Eres la caña Muchacha No Mis videos no Yo No siempre consigo El máximo de reproducciones Pero soy quien tiene Más estrellas Mira No sé a qué se refiere Es toda una constelación Pero ¿Qué significa eso? Significa que He publicado los videos De mayor calidad Del parque Los visitantes Buscan videos De los mejores realizadores Pues no me había enterado Fíjate por donde Se lanzan Nuevas misiones A ver Porque por la derecha Tengo Nada más y nada menos Que construcciones En las que recoger Experiencia Como esa Torre de seguridad Esta Torre de seguridad Y misión completa Tenemos Más agua Más seguridad Y una válvula De control Para el nuevo volcán El parque Está compensado Bonita recompensa De 9500 puntos De experiencia Y 47.000 monedacas Algo más Quedaba por aquí Que era Que tengamos que hacer Dos estrellas De herbívoros Dos evoluciones Y dos de carnívoros En la misión Las cosas claras No voy a hacer cuatro Eso Me lleva un tiempo Mayúsculo Pero si voy a hacer dos Al menos Una va a ser Este bonito Ankylosaurus Está nivel 18 5 alimentaciones De 1523 De forraje Pasa al 19 Y 5 alimentaciones De 1605 Pasa al 20 Para tener Una ferocidad De 67 625 de vida 374 De ataque Claro que lo quiero Evolucionar Y me va a costar 6.650 monedas Cada intento De investigación La verdad Que es muy poquito Para los 34 millones Que tengo Eso sí Nadie me asegura Que esto vaya a ser Fácil Este bonito Este bonito Ankylosaurus Que ya lo sabes Es parecido A un armadillo Lleva muy bien Protegida La espalda Tiene un mazo Espectacular Al final De su cola Y esto hace Que lo blanda Para un lado Para el otro Lo levante Y golpe Con ello Posiblemente Se haya utilizado Como todas estas cosas Que tienen estos dinosaurios Para conquistar A la hembra Quizás la hembra Lo obtuviera Para ahuyentar A los malvados Aún así No sabemos Realmente Para qué Lo tenían No sé Si los colores Son exactos Creo que tampoco Pero al menos Nos pueden dar una idea De lo que Podían haber sido Estos cuadrúpedos Estos magníficos Dinosaurios Herbívoros Elanquilosaurus Ya me gustaría a mí Tener uno de estos En las películas De ciencia ficción Y en las de la prehistoria Se utilizaban más bien Como mansos Y que podían hacer Transportar Objetos O incluso A las familias Yo no lo veo así Yo creo que Aun siendo herbívoros Estos animales Serían asustadizos Ya que siempre Tienden A Superprotección Y en caso De acercarnos Si tienen crías O huevos Estos No se andarían Con tonterías Date cuenta Que su cerebro Minúsculo Solo tendrían Los instintos Esos De comer Reproducirse Salvarse De la extinción Que bueno Me refiero Salvarse De que sean comidos Y la protección De sus crías No creo Que nada más En busca de agua En busca de comida Etcétera Etcétera Si es que no daría Su cerebro Para más Es como una avellana Posiblemente En un cuerpo De toneladas Estamos al 90% De esta investigación Estoy acercándome A tener Esa segunda estrella En el Ankylosaurus Primera De los herbívoros Que me pide La misión Por fin Evolución Completa Se cree Que el Ankylosaurus Podía usar Las placas Del extremo De su cola Para golpear Con fuerza A sus enemigos Bueno Es una teoría Jamón Claro Y casi siempre Tengo razón Que leches Bueno no te creas También podía ser Para Además de protegerse Para conquistar A las hembras Pero no te digo yo Que no lo utilizaran así Porque no estaba yo En ese sitio Pues yo si Ya lo sabes Soy un clonado De la leche Vale Me parece fantástico Tardará 5 horas El Ankylosaurus En salir del huevo Esto ya se ha funcionado Como primera estrella Míralo Bueno Vamos a terminar De sacar Del huevo A este Fantástico Herbívoro 4 estrellas Tiene el Dilophosaurus 4 estrellas Tiene el Carnotaurus 2 El Ceratosaurus Voy a buscar Alguno que tenga Una Que no creo Entre los carnívoros Va a ser difícil Prácticamente los tengo A todos Ah mira Tengo aquí a uno Que es el Trodon Solo Al nivel 10 Venga Vamos a esa Primera estrella Del Trodon Ahora mismo Tiene ferocidad 83 688 De vida 432 De ataque Oye Que tiene un ataque Bastante bajo Pero a evolucionarle En el centro De investigación 18.450 Monedas Por cada intento Este va a costar El triple Pero espero Que no cueste El triple De veces Que hay que Apretar El botoncito De intento De investigación Los trodones Fíjate Yo en un principio Estos chiquititos No se como serán De altos Creo que metro y medio Dos metros No creo que sea Mucho más Estos seguro Que cazaban en manada Espectaculares Y rápidos Muy listos Para Para como son Los dinosaurios Ya lo sabes Que los bípedos Eran más inteligentes Que los cuadrípedos Quizás por esa Lucha constante De cazar El que caza Casi siempre Se las ingenia Más Que el que intenta No ser cazado Ya que confía En Sus Defensas O en escapar En cambio El cazador Pues Se las ingenia Bien sea en solitario O bien sea en grupo Para conquistar La víctima Y poder alimentarse Evidentemente No sabemos Lo cierto De como hacían esto No creo que estén Todos los días Estos cazando Eso Seguro O si cazaban Animales pequeños Entre todos O uno grande Que estuviera enfermo O una cría No lo sé No sabemos Bueno A lo mejor Los investigadores Andado con más cosas Y yo no las he leído Tampoco Yo leía mucho De pequeño Ahora leo menos Eso sí Es que Cada edad Tiene su cosa Claro Ahora tengo Tantas cosas Que hacer Porque no me da Para leer tanto Y aquí estoy Con el 80% De esta investigación Un trodón Siempre vendría bien No sé Para Decirle Toma Lleva esta carta Fulanito Y sal corriendo Aquí en la ciudad En 5 minutos Ya estaría entrega Trodón cartero Sería O también Imagínate A este Bicharraco Llevando a tus chicos Al cole En un carrito Fantástico Si es que Hay muchas ideas Y ninguna buena Sobre los dinosaurios Casi todas parecen De ciencia ficción Porque estos se dan la vuelta Con el cerebro tan pequeño Que tienen Se te comen al niño Y no regresan Se las piran 90% Vamos a por la última Sí Evolución completa En el trodón Pueden observarse Rascos característicos De cocodrilos Y aves juntos Madre mía No quiero pensar Que hizo un cocodrilo A una gallina Hombre Seguramente Se la comió O quizás no Primero Pum pum Y luego se la comió O primero Pum pum Y la dejó marchar Bueno Ay madre mía Como te calientas La cabeza Jamón Esto está muy bien Llevamos una estrella Con un herbívoro Una estrella Con un carnívoro Y a esperar A que salga Este trodón De nivel 11 31 horas 15 minutos Ahí tengo A ese huevo De dinosaurio Para eclosionarlo Y sacar Al anquilosaurus Con dos estrellas Nivel 21 Ferocidad De 70 657 De vida Y 388 De ataque Este es el herbívoro Que he evolucionado Ahora voy buscando El carnívoro A ver si lo encuentro Sí Aquí estás No te escondas Que si te pillo No hay mucho Donde esconderse Sacamos ahí Al trodón Nivel 11 Ferocidad De 91 757 De vida Y 475 De ataque Estupendo Y es que Con estas dos evoluciones Aquí lo vamos A dejar Espero Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí seguimos Jugando E investigando El Jurassic Park Builder Hasta luego ¡Suscríbete al canal!